Los santos que le va a pegar el centro que va... Aguilar... ¡Gol! ¡De Caraguay, Caraguay, Caraguay! ¡Aguilar! ¡Gol! 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 ¡De Paraguay, Paraguay! ¡Vol de Nervi Roja! ¡Un centro enroscado de Julio dos Santos! ¡Y aparece Aguilar! ¡Pablo Aguilar! ¡Aguilar para votar! ¡Paraguay arriba! ¡Ahora frente a Perú! ¡Aquí en el estadio de México en el Chato! ¡Eliminatoria Brasil 2014! ¡Aguilar lo hizo! ¡Paraguay uno, Perú cero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Daría Belardo Cárdenas! Centro perfecto de Dos Santos y una culminación impecable de un hombre que ha jugado muy, pero muy buen partido de vuelta esta noche, Pablo Aguilar. Se metió en diagonal detrás de toda la defensa y la clavó al fondo del arco sin que interviniera Raúl Fernández y Paraguay pasa a ganar este partido uno a cero. ¡El gol de la Arbir Roja! ¡A los 7 minutos! ¡Segunda etapa, Bruno!